Marimba mía en negro, yo no llevo mi color, es herencia africana que mi pueblo ha llevado. Provincia toda llena de belleza, de verdes montañas y un precioso mar, de brava no tengo por grandeza, mi lindo Esmeralda reviene aquí a cantar. Quemarán sus playas que son en su arena, droveros que entonan canción de Ecuador. Por eso, Esmeralda es mi tierra tan buena, donde triunfa el hombre que es trabajador. Me siento orgulloso amarte, soy tu hijo predilecto, como esmeraldeño en arte, oh tierra de mis ancestros. Tierra luz, tierra dorada, quien te visita no te olvida, oh Esmeralda es mi tierra amada. Reciban el saludo de arte y cultura del grupo tecno-cultural de la subsona número 8 Esmeralda. La primera danza, el andarele. Andarele, andarele, andarele. ¡Ahora si me vamos cantando, na forma de bailar, andarele, 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 amarele, andarele, andarele, andarele. ¡Vámonos! ¡Eno, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Sagúntame, no, 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 no! ¡Vámonos! Grupo Etnocultural de la Policía Nacional del Ecuador